Me gusta pararme muy temprano y correr, bajo el sol y entre las margaritas Sentir en mi cara el aire al amanecer, saludarlos con una sonrisa Y soñar, y soñar, y soñar que mañana será mejor el día que hoy Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor ¡Y soñar, y 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 so ¿Cómo estás, Isabelita? Pues aquí me tiene con todas esas complicaciones. ¿Quién es la enferma? Irene, la institutriz de la niña de la casa. ¿Qué le pasó? Estábamos comiendo y dijo que se sentía mal y se desmayó. Transpiraba y estaba muy pálida. Yo creo que era la presión. ¿Conseguiste las gotas? Ya se las di y ahora ya tiene colores. Tiene 60 pulsaciones. ¿No olvidaste lo que te enseñé? No, doctor. En cada casa tiene que haber una mujer que entienda de esto. Ay, y no digo un hombre porque los hombres no sirven para nada y se asustan de todo. Bueno, menos los doctores, claro. ¿Y dónde está la enferma? Como no podíamos remolcarla hasta su recámara, está en la habitación de Gloria. Venga, doctor, venga. Conviene que no la muevan de la cama en dos o tres horas. Mañana ya estará perfectamente. Ya lo ha resuelto. Gloria irá a dormir con su tía y yo me quedaría aquí cuidándola. ¿Repetimos las gotas? Únicamente si vuelve a sentirse mal. Doctor, ¿cuándo le debo? Diga, pero ¿quién piensa en eso? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Pero qué es lo que pasa? La señorita Irene se sintió mal y llamó al doctor Velarde. Doctor, este es el señor de la mora. Mucho gusto. Igualmente. Pero, ¿qué es lo que pasó, doctor? Una baja depresión. Ese fue el diagnóstico de Isabel cuando me llamó por teléfono y tenía razón. Volvió a abrir los ojos. ¿Los dos o uno solo? Señor, esa criatura es admirable. Receté unas gotas por teléfono, obtuvo la medicina, se las dio y cuando yo llegué el peligro había pasado. Conozco la historia y creo que usted ha hecho una preciosa adquisición. Sí, sí. A veces pienso que he tenido esa suerte. A veces. Es una niña muy traviesa y nunca falta un dolor de cabeza. Desconfíe de los niños que no son traviesos. Eso quiere decir que no están sanos. Buenas noches. Doctor, ¿cuánto le debo? Por favor. ¿Cómo le cobraría a una enferma recomendada por Isabel? Ha sido un placer. Lo mismo digo y muchas gracias. Buenas noches, lo acompaño. Muchas gracias, señora. ¿Se siente bien? ¿No le duele nada? Necesita que le traiga algo. Por favor, no me fastidies tanto con preguntas. Buenas noches, Irene. ¿Cómo se siente ahora? Mejor. El doctor Velarde dijo que no la moviéramos de aquí en algunas horas. Gloria, ya puedes irte con tu tía. Con permiso. Vas. Bueno, menos mal que todo esto no ha sido sino un susto. Gracias a Isabel. La inyección que me aplicó el médico me ha hecho revivir. Pero el médico mencionó ciertas gotas que también hicieron su efecto. No hay nada más fácil que servir 20 gotas. Bueno, ¿puedo ser útil en algo? No, señor. Gracias. Hasta mañana entonces y que se mejore. Gracias. Hasta mañana, señor. Buenas noches, señorita Samaritana. ¿Eso es algo bueno? ¿Qué haces? ¿Por qué no te acuestas? Si lo hago, me duermo. Y las personas dormidas no pueden vigilar. ¿Necesito acaso de tu vigilancia? ¿Y si le vuelve el patatús y no me doy cuenta? Patatús. Mira qué manera de expresarte. Podrías haber tenido un poco más de respeto por lo que me pasó. Yo siempre le tengo respeto. Vamos, duérmase. Si crees que podré dormirme viéndote así. Como una lechuza parada en un poste. Haga la prueba. Cierre sus ojos y se irá durmiendo despacio. ¿Por qué haces todo esto? ¿Todo esto? Llamar al doctor. Darme medicina. Sentarte a cuidarme. ¿Qué pretendes? ¿Demostrar que eres útil? ¿Congraciarte conmigo? Es que cuando la vi enferma me dio mucha pena y me asusté mucho. Además, ¿qué me importa quedarme sentada mientras usted duerme? Así me senté muchas veces en la casa hogar cuando algún niño tenía fiebre. Así me quedé cuando mi madrina estaba muy enferma. Si esperas a que te dé las gracias. Lo lindo de esto no es recibir las gracias. Lo lindo es cuidar de la gente. Cuando seas grande comprenderás una cosa. La gente es egoísta. Y por eso no hay que hacerle favores. A la gente hay que sacarle provecho. Ya lo aprenderás. Si eso lo aprende de cuando crezca, prefiero no crecer. Yo cuando chica también era como tú. No me sirvió de nada. Siempre me usaron y me engañaron. ¿Quiénes? Los demás. ¿Por qué no me cuentan? Lo que me faltaba. Ponerme a contarte mi vida. Dígame, señorita. Las mujeres de su edad, casi todas están casadas. ¿Y usted por qué no se casó? Esa pregunta es una insolencia. Pero a mí no va a decirme que nunca tuvo novio. ¿Novio? Vamos. ¿Quién piensa en esas cosas? Todas las niñas. Apenas crecen un poco. Y así me dijo Lola. Que eso empieza más o menos a los 15 años. ¿A usted no le empezó nunca? Déjame dormir. Voy a buscar una revista. 15 años. 15 años. Hola, papá. ¿A qué hora llegaste que no te oí? Ah, no tengo la menor idea. Después de cenar, Olga quiso que fuéramos a festejar bailando. Ah, ¿a festejar? Entonces. Se lo dije, papá. ¿Y ella feliz? Sí, ella sí. Acaso por amor, por amor propio. Pero estaba feliz. ¿En cambio tú? Tengo una novia linda, inteligente, y creo que buena. Tal vez un poco vanidosa, pero nada de importancia. Así que empieza una nueva vida, papá. ¿Y si esa nueva vida fuera una equivocación? Ay, papá, por Dios, qué pesimista. Pues muchos matrimonios sustentados por el amor fracasan. ¿Qué puede pasarle a un matrimonio donde uno de los dos no quiere? Mira, matrimonio es una palabra remota. Apenas si somos novios desde anoche. Ya pensaremos en casarnos. Pues si todo esto lo haces para que Gloria no se vaya de la casa, ¿quiere decir que piensas en ella? Esto lo hago para que ella deje de pensar en mí. Bueno, ¿hay alguna novedad? Sí. Anoche fui a cenar al club y me encontré con Pilar. Hablaron. Bueno, pues estuvo sentada a mi mesa mientras llegaba Horacio. las cosas están menos difíciles. Hablamos tranquilamente. Bueno, ¿y después qué pasó? Todavía debo reflexionar sobre mi conducta. Pero estás menos molesto que antes. Sí, sí. Mucho menos, sí. ¿Y qué vas a llamarla? Pues, puede ser. Por cierto, supiste lo de anoche, lo que le pasó a Irene. No, me acabo de levantar. ¿Qué pasó? Tuvo un desmayo y mientras todos perdían la cabeza, Rogelio inclusive, que era el único hombre en la casa, Isabel llamó al doctor, le tomó el pulso, le dio una medicina y hasta se quedó a velar al enfermo. Sí, siguen así las cosas. Isabel pasará a ser el jefe de la familia. Oye, ¿cómo se toma el pulso? Es fácil. Mira, antes se tomaba con estos dos dedos, así. Pero el doctor Velarde me dice que es mejor tomarlo así. Se sienten unos latiditos y vas contando. Algunos cuentan de memoria, pero ¿sabes? Es mejor ver el segundero del reloj. Oye, además así se puede tomar el pulso uno mismo. A ver, haz la prueba contigo. Así los dedos aquí en tu muñeca. ¿No sientes unos latiditos? Sí, pero muy despacio. ¿Y qué querías? ¿La banda de un circo? Señorita Irene, qué bueno que se levantó. ¿Se siente mejor? Si no me sintiese mejor, no estaría aquí. ¿Qué estaban haciendo? Le enseñaba a Lili a tomarse el pulso. Hay cosas más importantes que el pulso para que aprenda Lili. Es que siempre tienes que hacerle perder el tiempo. Señorita, saber tomar el pulso es útil. Lo que es útil para Lili lo determino yo. Irene, acabo de enterarme qué fue lo que pasó. Nada que no haya podido remediarse. Sí, ya lo veo. Pero también veo aquí a la heroína de la noche. Compañera, felicitaciones. Ay, como si llamar por teléfono al doctor fuera tan difícil. Bueno, ¿y qué premio le han dado por lo que hizo, colega? Ninguno. Por estas cosas no se dan premio. Pues, pero no, esa no es mi manera de pensar. Irene, ¿tiene muy ocupada Isabel o podría llevármela? Me da igual. Entonces, vámonos, colega. ¿A dónde? A donde puedas elegir un regalo, ¿de acuerdo? A un regalo siempre se le dice que sí. Enseguida se la regreso, Irene. Nos vemos al rato. Adiós. Muéstrame lo que has hecho. Lleva a Isabel para hacerle un regalo. ¿Alguna vez te llevó a ti para hacerte un regalo? No. Lo que no hace por una hermana lo hace por una extraña. Claro, la culpa no es de él. todos sabemos de quién es la culpa. No vayas a criticar la conducta de tu hermano aunque a primera vista parezca tan rara. Es la habilidad de esa niña. Como no le sonríes a la gente, entonces no la compras. A ella, en cambio, no se le cae la sonrisa de la cara. Está bastante bien. ¿Y qué piensas, Lili? Te dije que está bastante bien. Ah, sí, gracias. Gloria, fíjate. Zapatos nuevos. Me los regaló el joven Juan Carlos como premio por lo que hice anoche. ¿No son preciosos? Ay, Dios mío, qué bueno es el joven Juan Carlos. Ahora mismo voy a mostrárselos a Lili para que se ponga contenta. Lili, ¿a qué no sabes qué me regaló tu hermano? Cuando Lili estudia no tiene tiempo para adivinanzas. Zapatos, mira, zapatos. ¿Y a mí qué me importa? Pues yo creí. ¿Y qué creías? ¿Que ibas a darme envidia porque mi hermano te hizo un regalo que nunca me hizo a mí? Lili, tranquila. ¿A mí qué me importan tus zapatos? ¿Acaso son míos? Son tuyos. Todo lo que es tuyo no me interesa. Basta ya. Retírate. ¿A qué vienes? ¿Hacerle daño a Lili? Vete, vete de aquí. ¿A qué vienes? Lili. ¿Qué? Los zapatos. ¿Qué pasa con esos zapatos? Toma, son para ti. Yo no quiero limosnas. ¡Cuáles de tus limosnas! Son muy lindos. Y además te los mereces. Quise regalárselos a Lili. Sí, pero ¿cómo se te ocurre regalar los zapatos que te acaban de regalar a ti? Es lo mismo que ella me dijo. Que muchas gracias, pero quedan míos. Qué bueno es el joven Juan Carlos contigo. Ay, ojalá fuera así de bueno con Gloria. A ti te gustaría casarlos, ¿verdad? Ay, a mí me gusta casar a todo el mundo. Claro, menos al padre Eugenio. Oye, ¿y qué también te gustaría casar al señor de la mora? No, Dios me libra, él no. ¿Y por qué él no? Su novia es muy antipática. Ay, menos mal que rompieron para siempre. ¿Y estás segura? ¿De qué? ¿De qué será para siempre? Ojalá. Estabas aquí. Me he vuelto loca buscándote. Ah, ya sé. Alguno de los niños se ha lastimado y tengo que ir a curarlo, ¿no? Vengo a buscarte porque el padre Eugenio quiere que lo vea. A lo mejor tiene noticias para mí. ¿Noticias? ¿Pero en qué andas, niña? ¿Cuáles noticias? Solo eso, noticias. Isabel y sus enigmas. Lucía, ¿qué hacemos con José? ¿José? ¿Pero qué tenemos que hacer con él? Está en la cocina haciéndose el tonto. Pregunta por usted. ¿En la cocina? Pero si él surta solo los lunes y hoy no es lunes. Siempre tiene un pretexto. Claro. Lo tiene desde que la conoce. Ay, hermana, socorro. José es un hombre muy amable, muy simpático. Pero la verdad es que no tengo interés en verlo. Insiste e insiste. Yo ya no sé qué decirle. Buenos días, padre. Buenos días, Lola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos pecados? La gente no quiere renunciar a ellos. A propósito, ¿cuándo te vas a confesar? Hace mucho tiempo que no lo haces. Ay, padre, yo hablo mucho y como mucho. Si esos son pecados... Buenos días, padre. Buenos días. El domingo te esperé, ¿no llegaste? Ay, padre, por favor, como penitencia no vaya a darme ayunos. Con permiso. Padre, me dijo la hermana socorro que usted quería verlo. Sí, siempre. ¿Hay noticias de mamá? Puede que haya encontrado la punta, Erovisio. ¿Cómo la punta? Bueno, sí. He ubicado a un primo de tu padre. También se llama Gonzalo. Vive en Lagos. ¿Y ese primo sabe algo de mamá? Yo no puedo saberlo todavía. No he hablado con él. Padre, ¿por qué no va? Sí, voy a ir y saldré a verlo para hablar con él lo antes posible. y conseguiré noticias. Padre, dígame que cuando regrese se habrá de mi mamá. Isabel, yo haré lo que pueda, pero recuerda una cosa, no debes hacerte demasiadas ilusiones. Hace muchos años que tu mamá desapareció y el tiempo se lleva a las huellas. ¿Y si yo rezo es una manera de ayudar? Sí, la oración siempre ayuda, pero a la oración no tenemos que ayudarla nosotros también. Isabel ya terminó el recreo. Padre, ¿cómo será la cara de mi mamá? Isabel, no tardes. Mira que se te está haciendo costumbre, siempre estás llegando tarde a la clase. Está bien, Lucía, ya me iba. Padre, usted y la niña se están poniendo muy misteriosos. ¿Dijo algo, Isabel? No, solo que de usted esperaba noticias. Es todo tan extraño que me parece que son cómplices. No, 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 cómplices no, amigos, amigos. Perdóneme, ¿el señor Ignacio Gonzalo? Sí, yo soy. Vine a hablar con usted respecto a un accidente donde murió su primo. Se lo dije por teléfono. Sí, sí, pase usted. ¿Podemos hablar aquí? Sí, como no, aquí mismo. Pase. con permiso. Papá, Juan Carlos salió con Isabel y le hizo un regalo. Bueno, como recompensa por su conducta, ¿no? ¿Por qué Juan Carlos nunca ha salido conmigo para regalarme algo? Bueno, pues, nunca se ha presentado la oportunidad. La prefiere a ella en vez de a su hermana. No se trata de preferir. Muchas veces cuando te hemos invitado a salir no has querido. En esta casa le están queriendo a ella más que a mí. Tilly, no la estamos queriendo más que a ti. La queremos porque se lo merece. Claro, ella sí se lo merece y yo no. es una reflexión injusta y yo no perdono ninguna injusticia ni siquiera de mis hijos. Quiero que se vaya. ¡Quiero que se vaya! ¿Usted supo que la mujer de su primo había desaparecido del hospital? Sí, perdió la memoria. ¿Y cómo se llamaba ella? La mujer de Fernando se llamaba María Luisa. María Luisa. ¿Y tuvieron hijos? Una hija. ¿Recuerda cómo se llamaba? No. ¿Y después cuando María Luisa desapareció del sanatorio? ¿Cuándo perdió la memoria? ¿Volvió usted a saber algo de ella? ¿Sí? ¿Qué supo? Por el amor de Dios, ¿qué supo? Dios mío. Ay, Dios mío. Que el padre Eugenio encuentre a mamá. Isabel. ¿Qué? ¿Dijiste algo de tu mamá? No. Te habrá parecido. Tal vez oíste mal. No, Isabel. No oí mal. Hablabas de tu mamá. Ah, bueno. Es que cuando hablo siempre me acuerdo de ella. No, pero es que dijiste que la encuentre. Lo oí bien clarito. Te digo una cosa. Acuéstate. Yo creo que te hace falta dormir. Y a mí también. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Hola. Ay, hace tiempo que no te veía. Tal vez porque no me habías necesitado. Pero tienes algo importante que decirme. Sí, es cierto. Cuéntame. El padre Eugenio está buscando a mamá. Ojalá la encuentre si es que todavía vive. ¿A ti qué te parece? ¿Vivirá? Isabel, yo no sé. Se borraron sus huellas. ¿Y si es lo mismo que me dice el padre Eugenio? Que hace muchos años que mi mamá se fue. Había perdido la memoria. Y el tiempo se lleva en las huellas. ¿A dónde fue el padre Eugenio a buscar noticias de tu mamá? A un pueblo que se llama Lagos. Queda un poco lejos de aquí. ¿Y por qué fue el padre Eugenio a ese pueblo? Ah, porque allí vive un primo de papá. Era un pariente que yo no conocía. Ay, ojalá sepa algo. ¿Te das cuenta de una cosa? ¿De qué cosa? Ay, yo creí que no tenía ningún pariente. Y ahora me aparece un tío. Ay, ojalá que se haya casado. Esa costumbre tuya de querer casar a la gente. Ay, y es que de esa manera tendría yo primitos. Ay, ojalá que sean de todos tamaños. Ay, para que pueda yo jugar con ellos. Dime, ¿ya empezaste a jugar con Lili? Ay, todavía no. Ay, ya no le gusta jugar. Ay, no entiendo. Si no hay como el juego para estar bien de la salud. Isabel. Desde allá arriba suelo observar las cosas que ocurren en la casa. Y ella no te trata bien. No importa. Ay, de todas maneras estoy contenta. Nunca se sonreía. Y el otro día se rió. Sí, ya sé. Cuando le regalaste los lápices de colores. Pero fue una sonrisa de burla, no de afecto. No importa. Tenía la boca desacostumbrada y ahora ya se acostumbrará. Aunque haya sido para reírse de mí. Además, cuando Lili hice el postre se lo comió todo. ¿Sabes que ahora me siento en la mesa del comedor y no en la cocina? Sí, ya sé. Pues eso va a ser todos los días. ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Ay, pero qué burra he sido! ¿Burra? Todavía no le he dado las gracias al señor Alejandro por esta cortesía que me hizo. Isabel, ¿te hace feliz que ahora te sientes no en la mesa de la cocina sino en la mesa del comedor? ¡Claro! ¿Y por qué te hace feliz? Porque me siento junto a Lili y entonces parece como si Lili fuera hermana mía. ¿Tú tienes hermanos? Sí, pero estamos hablando de ti. Con respecto a ese sitio tuyo en la mesa yo pienso que... ¡Ay! Me llaman. Adiós, Isabel. Ojalá que el padre Eugenio haya averiguado dónde podemos encontrar a mamá. Papá, quiero felicitarte. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque por fin has hecho que Isabel saltara la barrera que divide al servicio doméstico de nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo lo hizo? ¿Anoche? ¿Cuándo permitiste que Isabel cenara en la mesa principal? Bueno, fue solo porque Irene y Lili habían quedado soles. ¿Cómo, papá? ¿Quieres decir que Isabel cenó con la familia solamente anoche? Así es, sí. Y ella sabe que fue por una noche. ¿Cómo no iba a saberlo? Bueno, se lo dijiste. Bueno, le dije que ocuparía un lugar junto a Irene y Lili porque se habían quedado solas. Oye, ¿por qué habría de malo en que Isabel nos acompañara para siempre en la mesa? Mira, Juan Carlos, quiero a esa niña. Pero, Pilar puede volver a sentarse a nuestra mesa. Y si eso ocurre en la presencia Isabel, pues resultaría demasiado violenta por ahora, ¿no? Hay que darles tiempo. ¿Eso significa que te ha reconciliado con Pilar? Te dije que volvimos a encontrarnos. Además, Olga es tu novia. Ella también se sentará a la mesa. Habrá que lograr que se conozcan más y se entiendan lentamente. Comprendo, papá. ¿Cuándo vio por última vez a María Luisa? En un poblado no lejos de aquí. Yo era agente viajero. Estaba de paso. ¿Y hace mucho de esto? Pues, va para unos seis años. ¿Qué hacía María Luisa en ese poblado? Bueno, trabajaba como sirvienta en una casa. Me la encontré casualmente. No me reconoció. Señor. ¿Qué quieres, Isabel? Es que... es que no puedo dormirme y quería darle las gracias. ¿Las gracias por qué? Porque ahora comeré en la mesa con ustedes. Gracias, señor. Bueno, Isabel, tenemos que hablar. Estuviste a la mesa porque ni Juan Carlos ni yo estábamos en la casa y... tuviste mala suerte. ¿Mala suerte? Sí. La cena no pudo terminar por el accidente que sufrió la señorita Irene. sí. Ah, sí, el patatú. Bueno, te comportaste de una manera admirable. Cualquiera lo hubiera hecho. Bueno, creo que hubo una mala interpretación. ¿Mala interpretación? Sí, sí, claro. Juan Carlos y yo salíamos, la señorita Irene y Lili se quedaban solas y... bueno, ahí estuviste para... acompañarlas exclusivamente, ¿no? Porque estaban solas. ¿Entonces tengo que volver a la cocina? Por ahora, tiene algo de malo. No, comemos bien y charlamos mucho. Sobre todo con Gloria. Pero, ¿por qué no puedo comer en la misma mesa que ustedes? Bueno, por ahora no puedo explicártelo. Pero, mira, Isabel, confía en mí. Anoche me puse el vestido más lindo que tenía. Sí, sí. Llegué a tiempo para verlo. ¿Le gustó? Se quedaba muy bien. Solo me lo pongo cuando hay fiesta. Y anoche para mí, pues, era como una fiesta. ¿Quién no tendría dónde lucir el vestido? Pues, lo siento, Isabel, pero ya entenderás por qué he resuelto que las cosas sean de esta manera. sí, señor, claro. La mesa es para la familia y yo no soy de la familia. ¿Puedo irme? No, 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 no es eso, Isabel, no. ¿No necesita nada? No, no, gracias. Bueno, es decir, solo que te sonrías. Cuénteme, ¿cómo fue ese encuentro? doblaba yo una esquina. Sí. Imagínese la sorpresa al verla. María Luisa, le grité, me miró como se mira un loco. perdóneme, señor, pero yo no me llamo María Luisa. Yo entiendo en esa confusión de sus ideas, ella al no recordar su nombre, pues, probablemente se habrá inventado uno. Comprendí de qué se trataba. Por eso le pregunté, si no es usted María Luisa, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál era ese nombre? Le digo que fue hace seis años y, pues, no, no me acuerdo. Señor, esto sería tan, tan importante para encontrarla, saber cómo se llamaba. Por favor, haga memoria, ¿sí? A ver, a ver, pues, este... Es fuerza, se lo ruego. Elvira, no, 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 Leonor, Leonor. No, no, tampoco. Amelia. Amelia. No, no, no era ninguno de esos. Qué pena. Sería un detalle tan importante para mi búsqueda. Pero usted, al encontrarla luego del accidente del marido muerto... Sí, y yo le hablé, por supuesto. y ella me miraba con aquellos ojos tan grandes que parecían vacíos y me dijo, por favor, estoy cansada, déjeme en paz. Bueno, pero, ¿cómo supo que trabajaba de sirvienta? Bueno, ella me lo dijo naturalmente. Yo quería ayudarla de cualquier manera. Le pregunté el apellido de la familia donde trabajaba y ella se lo dijo. Sí. Dígame el apellido de esa familia. Bueno, pues, pues no, no, no me acuerdo. Pero, ¿cómo que no se acuerdan? ¿Qué le pasa a su memoria, amigo? Bueno, a ver, déjeme pensar. Fernández. No, no, no era Fernández. Peregrino, por favor, no. Ferreira, 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 eso es, la familia Ferreira. Ferreira, gracias Ignacio, muchísimas gracias. Hola, pica, ¿cómo estás? con muchos días sin verte. Ah, claro, es que desde que me cambié con los de la mora, tengo muchos compromisos sociales. Y te miraste de los amigos pobres. Ay, ¿cómo me voy a olvidar? Yo también soy pobre. Pues no sabes para que te limpie los zapatos. Es que es distinto, antes me pasaba todo el día aquí, pero pues ahora me traen en punto y me vienen a recoger en punto. Isabel, llegas con el tiempo contado y empiezas a charlar en la puerta. Pero, hermana, todavía me faltan diez minutos para entrar a clase. Pero antes de entrar a clase, hay que formarse en el patio y a esa formación nunca llegas o llegas corriendo con la lengua de fuera. Ay, hermana, es que hace mucho tiempo que no veo al pecas. Por favor, déjeme un poquitito más. Ay, niña, niña, tú todo lo arreglas con un poquitito más. Quiero decir que no volverás a bolearte nunca. Bueno, pero te conseguiré clientes. Por ejemplo, el padre Eugenio que tiene unas bototas, así. Isabelita, ¿me conoces? Ah, sí, el dueño de la tienda. Ay, el timbre, ya me tengo que ir. Espera, no te vayas, quiero pedirte un favor. Dígame rápido, ¿qué favor? Cuando veas a la señora Lucía, ¿le dices que la estoy esperando? Ah, se lo diré pero con una condición. ¿Cuál condición? Volése los zapatos con el pecas. Con el pecas. Bueno, pues no es más que eso. Ay, Lucía. Ay, Isabelita, me asustaste. ¿Sabes que me pasa una cosa rara contigo? ¿Una cosa rara? Cada vez que tú apareces y me nombras, no sé, siento como, como un relámpago aquí en el corazón. Ah, claro, la sorpresa. No, no es exactamente la sorpresa. Entonces, ¿qué es? Quisiera saberlo yo también. Oye, pero, ¿y esta costumbre que tienes, Isabel? ¿Costumbre? Pues sí. Cada vez que llega el recreo, en lugar de salir a divertirte con tus amigas, ¿vienes para acá? Es que me gusta mucho estar con usted. A mí también me gusta mucho estar contigo. Si yo tuviera mucho dinero, ¿qué haría? Le preguntaría al señor de la mora que en cuánto me vendía Isabelita. No, yo soy barata. Pero, pero, yo creí que había aumentado de precio. Pero no. Ay, supuse que iba a encontrarte aquí. Oye, Lola, Isabelita acaba de decirme algo que verdaderamente me intriga. A ver, a ver, a ver, ¿eso qué significa? Bueno, el día que el señor Alejandro y el joven Juan Carlos no cenaron en la casa, el señor Alejandro me dijo que me sentara con Irene y con Lili en la mesa de la familia. Ay, ¿y cómo te fue? Ay, hasta me puse el vestido nuevo que Lola me regaló de mi cumpleaños. ¿Cuántos platos hubo? Bueno, primero ensanada, después asado al horno y después la pataleta. ¿Cómo la pataleta? Sí, Irene se sintió mal y tuve que llamar al médico. Tenía baja la presión. Oye, pero estábamos hablando de tu precio. ¿Por qué dices que volviste a ser barata? Fui a darle las gracias a don Alejandro porque me sentaba en su mesa y me dijo que solo había sido por esa noche. Ay, pero qué egoísta. Qué codo. ¿Qué le costaba poner un plato más en la mesa? Lola, no lo habrá hecho por egoísmo. Claro, hay un lugar para los ricos y uno para los pobres. Bueno, el lugar para los pobres no debe ser tan malo. ¿Acaso no lo ocupó Jesucristo? Ya terminé el recreo. Gracias, Isabelita. Y por venir aquí ni siquiera lo disfrutaste. Pero yo no cambié el recreo para estar con usted. ¿Saben? Además tenía que decirle algo de mujer a mujer. ¿De mujer a mujer? Nada menos. En la calle estaba el señor de la tienda y me dijo que la esperaba. Conseguí que el pecas le ilustrara los zapatos. ¿Oíste, Lola? Que me espera José. ¿Y a ti? ¿Él qué te parece? Pues, no sé, es indiferente en realidad. ¿De veras? ¿No sientes algo? Pues no, nada importante. Ay, no. Ay, Lola, ¿qué te parece? ¿Tendré que ir a verlo? Yo creo que sí, aunque solo fuese por buena educación. Está bien. Ay, no te olvides decirle que quiero los cejotes muy tiernos, ¿sí? ¿Todavía no te ha llamado, Alejandro? Aún no. ¿Quieres que interceda? ¿De qué manera? Hablo con él y le sonrío. Tú sabes que cuando le sonrío a un hombre lo convenzo. ¿Y para qué hablarías con Alejandro? ¿Para sugerirle que me llame? Es un buen recurso. Olga se ofreció para lo mismo y me negué. Pilar, a veces los hombres se ponen testarudos. Dicen, de aquí no salgo y no los mueves ni atándolos a un camión. Solo necesito dos días de paciencia. ¿Y por qué solo dos días? Pasado mañana es mi cumpleaños. ¿Y acaso Alejandro está esperando la oportunidad? ¿Le dijo Isabelita que quería verla? Sí. ¿Vino por eso? Precisamente. Eso sí que es una muy buena noticia. Hermoso día, ¿no es cierto? Sí, muy bonito. Anoche parecía que iba a llover. Pero hoy no creo que llueva. Sin embargo, los truenos de anoche no soy yo. A mí ni siquiera me dejaban dormir. En cambio, yo duermo con truenos o sin truenos. meto la cabeza a la almohada y no me despierta ni un cañón. Buenas tardes. Ay, muy buenas tardes. Perdón, no se conocían, ¿verdad? no tenía el gusto. Es el señor de la mora y no conozco su apellido, discúlpeme. Ah, Armendariz. José Armendariz para servirle. Mucho gusto. Pues estábamos aquí comentando que qué precioso se ha puesto al día. ¿Qué? Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Anoche estuvo a punto de llover, pero al fin no llovió. Sí, exactamente. Bueno, vine a ver a la señora directora. Con permiso. Mucho gusto, señor. Lo acompaño, señor. ¿Cómo? ¿Se va usted? Sí, señor. ¿Cuándo volviéramos a verlos? Bueno, pues, el lunes, que es el día que usted nos trae las provisiones. Con permiso. Así. Pase, pase. Pase. Gracias. Aquí podemos esperar un minuto. ¿Puedo confiarle un secreto? ¿Secreto? Es que la señora directora salió y todavía no ha vuelto. Pero usted dijo que me acompañaba a verla. Pero es que tenía que buscar un pretexto. ¿Para interrumpir su charla con ese hombre? Ajá. Vaya. ¿Quiere decir que me ha convertido en su cómplice? Sí, así es. Vaya. Creo que esa complicidad merece una explicación de su parte, ¿no? Bueno, podríamos sentarnos aquí. Naturalmente. Bueno, ¿quién es el señor Armendariz? Es el que suministra los comestibles para el orfanatorio. ¿Y qué hacía en la entrada con usted? Estaba suministrándole los comestibles. No. Es que le dijo a Isabel que me estaba esperando y fui a verlo. Bueno, ¿puedo ser indiscreto? ¿Indiscreto? Sí, sí. Preguntarle para qué le esperaba. Para decirme que el día era maravilloso. Que anoche había tronado mucho y que al final no había llovido. Bueno, no parece un hombre de conversación muy variada, ¿no? Su único tema es el tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué fue usted a hablar con él? Es que siempre quiere hablar conmigo. Insiste, insiste. Sinceramente, yo... ¿Quiere decir es un amigo íntimo? Amigos, nada más. Yo soy la responsable de la comida. Los lunes él entrega las provisiones y ahí mi trato con él. Pero hoy no es lunes y eso quiere decir una cosa. ¿Qué cosa? Pues que vino exclusivamente por usted. La verdad es que es un poco insistente. ¿Y a usted cómo le cae esa insistencia? La verdad me da un poco de risa y otro poco de fastidio. Bueno, pues no lo permita. ¿Que no permita qué cosa? Que su charla con él le produzca lo mismo que su charla conmigo. No, eso no puede compararse. ¿Por qué no puede compararse? Bueno, porque yo ya he pasado por esa experiencia cuando salimos Isabel y yo con usted. Pasé un momento muy agradable con ustedes. Yo también. Bueno, claro que la presencia de Isabel fue al mismo tiempo una alegría y un freno. ¿Cómo que un freno? No querría haberle hecho a usted más preguntas, pero tenía que detenerme. ¿Y qué me hubiera preguntado, por ejemplo? pues, no, no, no sé exactamente, pero cómo ha vivido, cómo vive, cómo piensa vivir. ¿Pienso vivir sencillamente trabajando aquí? ¿Qué es lo que me ha regalado el cielo? Todos tenemos un pasado y sería grato conocer el suyo. ¿Y por qué querría conocer el mío? ¿Por curiosidad? No, no, Lucía, por favor, no convierta mi simpatía en curiosidad. Presiento que usted habrá pasado momentos difíciles. sí, muchísimos. ¿Yo también? Y bueno, nunca está de más un intercambio de confidencias. Eso ayuda. Bueno, ¿le gustaría que tuviésemos esa oportunidad? Sí, claro, por supuesto. ¿Puede usted salir de noche? Pero si yo soy aquí una empleada, no una esclava. Bueno, quiero decir, si yo la invitase a salir aceptaría. ¿Le parece la semana próxima? Bueno, la semana que viene, entonces. Buenas tardes. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que me era del recreo. Sí. ¿Padre, lo suponía de viaje? Sí, estuve fuera unos días, pero ya he regresado. Ustedes me disculparán, tengo que irme. Con permiso. ¿Qué? Alejandro, parece que huyera. ¿Acaso tenga un poco de vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Por qué? Como la he invitado a salir. ¿Invitado a salir? Sí, sí, una noche de estas. ¿Y eso? Bueno, es una mujer encantadora. Alejandro, ¿puedo hacerme una pregunta? Sí, sí, claro, hágale. ¿Y Pilar? Bueno, usted conoce nuestra situación. Aunque hace un par de noches nos hayamos encontrado por casualidad, estamos disgustados. Alejandro, Lucía es una excelente mujer. Ha sufrido mucho y no le agrega un dolor más a los que ya tuvo. Me voy, tengo que hablar con Isabel. Con permiso. Padre. Hola, Isabelita. ¿Qué supo de mamá? Siéntate. Pero, pero cuénteme ¿qué supo? ¿Encontró al pariente de papá? Sí, y me dijo que hace muchos años vio a tu mamá por última vez. ¿Pero dónde? ¿Dónde la vio? En un poblado. La encontró así de improviso a la vuelta de una esquina y la llamó María Luisa porque el nombre de tu mamá es María Luisa. Ay, por fin vengo algo y mi mamá aunque sea el nombre pero... Ahí tu madre trabajaba en casa de una familia que se apellidaba Ferreira y trabajaba de sirvienta. Padre, ¿y qué va a ser ahora? Lo más pronto que pueda viajaré para allá y trataré de encontrar a esa familia. ¿Y si mamá estuviera todavía trabajando ahí? Estoy segura, padre. Ay, mamá todavía debe estar ahí. Hija, yo quisiera ser tan optimista como tú pero... debemos ser moderados con las esperanzas. Han pasado muchos años. Ay, pero no importa. Ay, ella necesita estar con esa familia. Ay, hay una mamá. Padre, es que usted no sabe lo que es tener una mamá. No, si te equivocas, yo sí lo sé, aunque no lo parezca. María Luisa es un hombre muy lindo, ¿no es cierto? María Luisa, María Luisa, sí, sí, es muy bonito y sobre todo cuando tú lo dices. Ay, pero cuando la tenga padre pasará una cosa. ¿Qué cosa? Tendré que irme de la casa del señor Alejandro y viviremos las dos juntas. Viviremos juntas, ¿verdad? Isabelita, en donde está la madre debe estar la hija. Claro, mi mamá debe ser pobre y sí, ella es el viento y yo igual. Ay, pero no importa, conseguiré trabajo. Usted que conoce a tanta gente, ¿no podría recomendarme en alguna parte? Isabel, no hagamos planes. Falta mucho por andar todavía. ¿Podría trabajar de mensajera? No, ahora no es el momento del trabajo, sino del estudio. Del estudio, sí. Ay, aquí le traje el cuaderno. ¿Ah, sí? Mire. A ver. Ay, fíjese. Pero, mira, qué bien. Ah, pues sí, eso ve bien. Mire, mire ahí donde dice felicidades. Sí. Ay, cuando se lo enseñe a Lili, qué contenta se va a poner. Hola. voy a mostrarte algo que te gustará. Es mi cuaderno de tarea, me han puesto felicidades. Quítamelo de la cara que estoy trabajando. Me lo puso la maestra y la maestra me mandó a la dirección y la señora directora también me felicitó. ¿Y quién conoce a tu maestra? ¿Y quién conoce a tu directora? ¿Y a mí qué me importa que te hayan felicitado? Si te conozco, es lo mismo que pasa en la casa. ¿Y qué pasa en la casa? Eres la señorita mi mara. Favoritismo. Mire, cuando tú haces una tarea a mí me gusta. Pues yo no soy como tú. ¿Pero por qué, Lili? ¿Por qué no te da gusto? ¿Por qué eres así conmigo, Lili? ¿Por qué? ¿Por qué no te da gusto? ¿Discutían? Es ella que no me deja trabajar en paz. Solo le mostraba el cuaderno de la escuela. Es que me felicitaron. Puras tonterías. Señorita Irene, ¿quiere verlo? Solo eso me faltaba. Revisar cuadernos que nada tienen que ver con lo que aprendemos aquí. Pues yo decía. Dame. Conozco los procedimientos de tu escuela. Por cualquier cosa medianamente hecha abren así la boca como tontos. Toma. Es un cuaderno bien hecho. La felicitación es justa. ¿De veras? No creas que con esto te has ganado el cielo. Es un cuaderno excelente pero nada más. Ay, le gustó. Ay, Dios mío, le gustó. Gracias es que le gustó. Ay, usted es muy buena. Voy a enseñar el cuaderno a toda la casa. ¿Oíste? Siempre es ella la que hace bien todo. Ahora le llevará el cuaderno a tu padre para que se maraville. Tú, en cambio, nunca has podido lucirte ante tu padre con un cuaderno bien hecho. ¿Por qué no puedo ser tan linda y tan inteligente como lo es ella? Lili, cada uno es como es. Ella siempre sonríe. Tú nunca. Claro, cualquiera prefiere ver ante sí un rostro alegre y no un rostro melancólico. Cualquier hombre, hasta tu padre. Señorita, ¿cómo podríamos hacer para que Isabel se vaya de la casa? Eso no podemos decidirlo nosotras. Eso tiene que decidirlo tu padre. Hay que esperar una cosa. ¿Qué? Que tu padre comprenda que lo que hace esta niña para quedarse con todo, hasta con la familia. Señorita, ¿usted por qué hizo eso? ¿Eso? Le elogió el cuaderno. Es que estaba bien, Lili. Sí, sí, dígame usted, padre, ¿qué desea saber? Señora, estoy buscando a una mujer desaparecida hace años. ¿Tuvieron ustedes una sirvienta de nombre María Luisa? No la tuvimos, señor, la tenemos. Hace años que María Luisa está con nosotros. Chispita, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!